Brasil 2014, Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel presenta Tiro Libre, toda la acción de la Copa del Mundo por José Luis Ibaka, aquí en Proyecto Fuente ¿Cómo estás mi estimadísimo? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Luis Alberto, amigos Pues nada, tenemos la segunda jornada del Campeonato Mundial de Fútbol Que ayer inició con el partido entre Brasil y Croacia Una... tal vez esperaba más de este partido inaugural en lo futbolístico En cuanto a la inauguración, el acto inaugural también fue un tanto austero Pero bueno, hoy le toca a México, el turno es cerrar lo que es la... Vamos, la primera jornada del Grupo A en el que comparte con Croacia, con Brasil Y tendría como rival ahora a Camerún Así que bueno, este partido lo podemos ver ya, vamos, en una hora En una hora estará arrancando el partido allá en la ciudad de Natal, en Brasil Y bueno, las expectativas son muchas También las dudas, los cuestionamientos sobre el funcionamiento que tendría la selección mexicana Y bueno, ya se ha mencionado mucho la alineación con la que va a iniciar el Tricolor Ochoa va a estar en la portería, Guillermo Ochoa, Pol Aguilar, Rafael Márquez, Maza Rodríguez, Moreno y Layún Van a estar en la defensa, Herrera, Guardado y Vázquez se encargarán del medio campo Giovanni y Oribe van a hacer el combo ofensivo Vamos a esperar a ver qué sucede con esta combinación Giovanni y Oribe Que también se ha esperado mucho de Giovanni y Dos Santos Pero no ha podido dar ese estirón Ahora es el momento de hacerlo Van a tener en frente a un rival muy incómodo Camerún es un conjunto africano que físicamente es muy fuerte Tiene mucha velocidad también, sobre todo en la delantera Con un Samuel Eto'o, uno de los mejores delanteros africanos en la historia Y quizá en los últimos 15 años también uno de los artilleros más temibles alrededor del mundo El árbitro va a ser Roldán Wilmer Va a ser una tercia de árbitros colombianos Así que pues esperemos un buen partido Va a ser una... En cuanto al juego histórico va a ser algo interesante Porque para este México Camerún va a ser el partido número 50 de México en la historia de las Copas Mundiales Y lamentablemente dentro de los números tiene 12 victorias, 13 empates y 24 derrotas Para un total de 49, hoy va a ser el partido 50 Pero en cuanto a las derrotas, México tiene el récord Es el equipo en las Copas del Mundo que más veces ha perdido Y bueno, también tenemos que comentar que Rafael Márquez hoy se podría convertir en... Bueno, si llega a ser capitán, que lo más seguro es que va a aparecer como capitán Va a ser su... Va a tener el gafete capitán por once abaves en Copas del Mundo Esta marca empataría con Michel Platini, con Dunga y Cafu Ellos anteriormente también tenían el gafete capitán 11 veces El récord lo tiene Diego Armando Maradona con 16 Pero también hay actividad en el grupo B Hoy va a ser un partido de la repetición de lo que fue la final del Mundial Sudáfrica 2010 España y Holanda se estarán enfrentando a las 12 del día Y aquí también hay un dato muy interesante Si España logra mantener su meta sin anotación durante todo el juego Iker Casillas podría imponer una nueva marca en cuanto a imbatibilidad de su portería Llegaría a 523 minutos superando el récord actual en Copas del Mundo De Walter Senga, un italiano que en el 1990 dejó su marca pues totalmente A salvo durante 517 minutos Y la jornada de hoy la va a cerrar Chile contra Australia Un partido que va a ser a las 3 de la tarde Hay un antecedente por ahí, ya se enfrentaron en un Alemania 74 En esa ocasión empataron 0 por 0 Pero bueno, pues ahora va a ser también un número interesante para la selección chilena Porque jugará su partido número 30 en Copas del Mundo Pero bueno, esa es la jornada que tenemos el día de hoy Y nada más hacer un dato curioso en cuanto al partido de ayer inaugural Nunca en un partido inaugural, vamos, en marco de la redundancia Nunca se había anotado el primer gol a través de un autogol, vamos En esta ocasión fue Marcelo el que se pasó, el que escribió su nombre en la historia Él marcó un autogol, la primera anotación de un mundial fue a través de él Un tanto en portería propia y es la primera ocasión que sucede ¿Cuál es el pronóstico? Dices, estuvo de bajo perfil, ¿no? La inauguración Sí, 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 fue muy austero Y también aquí algo reprobable que ni siquiera Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil Ni Joseph Lattel, el presidente de la FIFA, dieron la cara con algún mensaje por lo menos Obviamente se les iba a venir encima del público, desde luego Pero es que la augustiaron, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí Es decir, no hay, no es que no están los bonos bien de Dilma Rousseff Contrariamente a todos los pronósticos Y la salvó Neymar, ¿no? La salvó, sí, salvó a Marcelo también, el del autogol Y también aquí hay que ser también claro Brasil también fue beneficiado por un penalti que no, no era una falta dentro del área El árbitro japonés, pues marcó el penal y con eso se empató en ese momento No, tomó ventaja, tomó ventaja Brasil en ese momento, fue el segundo gol Y a partir de ahí ya Brasil dominó el juego Ya al final Oscar metió el tercer tanto Pero bueno, sí son cuestionables la cuestión del árbitro La cuestión de que tampoco nadie dio la cara de las autoridades No recuerdo una inauguración, tiempos modernos Tan austera y sobre todo con la ausencia de las autoridades Que obviamente iban a ser muy mal recibidas Uy, uy, uy ¿De cuánto va la expectativa? De que, o sea, en cuál mundial tenía la posibilidad de ganar el primer partido Desde el primero y en este parece que son de las más bajas Sí, bueno, hay que recordar algo, ¿no? Y si nos vamos a los datos históricos En 1978 México, su primer partido va contra Túnez, un equipo africano Y precisamente Túnez le da la primera victoria a un conjunto de aquel continente En una Copa del Mundo Es un dato que también queda, digo, eso sucedió hace 36 años Pero sí, ciertamente ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Me inclino por un México 1-0 ¿Por un México? 1-0-0, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Ahora también hay que considerar que la cancha ahorita No sé en qué condiciones estará Porque ha estado lloviendo toda la mañana ya en Natal Las ciudades aledañas al Perdón, las calles aledañas al estadio Están inundadas Entonces no sabemos cómo están las condiciones del terreno del juego Que seguramente conforme vaya avanzando el partido Habrá desahogado el agua que se haya acumulado Pero, pues vamos a ver si esto no afecta el desarrollo del juego Porque sobre todo México busca desarrollar su fútbol A través del balón al ras del piso Entonces eso va a ser también un factor Si el terreno está mojado La circulación va a ser nula Entonces tendría que recurrir al balón por arriba Y ahí sí es muy complicado para México Tanto ofensiva como defensivamente Perfecto, ahí está Gracias Ibaja Claro que sí Corte y vuelvo con Víctor Hugo Zelaya La reforma al campo desde Sonora Impulsándose La narcoeconomía se puede detectar en Sonora con Leonardo Félix Y también cerramos el tema de la semana con la ecología Es decir, viene por acá también el titular del CEDES La, bueno, la ecología La política ambiental que no hay Volvemos Desde Brasil 2014 Cellular Pass Distribuidor autorizado Telcel presentó Tiro libre Toda la acción de la Copa del Mundo por José Luis Ibaja En Proyecto Puente Estés de acuerdo con él Están en Proyecto Puente